Miren Camera machucada Ya llegó Hay elotes amor Hay elotes amor Aquí estamos en la gran barbacoa Tenemos que en esta barbacoa Hemos encontrado unos grandes Elotes Son elotes gigantes Esta gran barbacoa que esta aquí Hasta pequeño Se mira la barbacoa de estos grandes elotes Miren Miren Sabor Está pequeño La barbacoa con estos grandes elotes Como decía el tío celiaco Venga lo invito Vendeme vos los elotes porque aquí vamos a empezar Vendélele Vaya Vaya ya La tiene grande o chiquita? Esa es como se vea Como tienen los elotes? jajajajaja jajajaja Quien es el vendedor? Vendé? Vendé? Vaya ahora vamos a enseñar cómo cómo pelar un elote tiene que buscar los pelos de primero usted le saca el pelo y usted ve que aquí tiene unas partes tiene que pelar por acá si no puja no hace fuerza y la pela de aquí y ya vienen los pelos de un solo que pasó y traía hijo mire y esto es todo la pela o sea lo pela y le quita los pelos le quita los pelos de medio la cariza la cariza por último le arranca del tronco y le quita el pelo y luego luego va a esto mire pero no me de la espalda mire mire qué bonito se piensa se piensa hacer que rápida se asó que ya estaba y al final pues y este queda así fue este el resultado de comer un buen elote te lo va a comer pero como sufro maría mire la saborella la saborella pero es que no me va a pensar nada le echan salita por ahí está la sal mire mire así como el famoso como el famoso y luego a la mordida y luego usted le hace así de hacerla con todo pero es cosas han metido a la boca si no que comenten ahí los suscriptores que comenten si quieren ver cómo se come una una pupusa una pupusa va a la próxima nos vamos a comer un coctel de conchas vamos a hacer así para que se retuerzan las conchas y vamos a hacer la preparación le vamos a enseñar cómo se hace un coctel de conchas y también te voy a enseñar cómo se hace también un un quebo cebolla aquí está el chef tomate y cebolla después ¿cómo se la come? terciada o concha la concha y el limón también ay ya les enseñó ahí que con tomate y cebolla se come la concha va le echan la sangre de la concha después que con la boca se comía así se come también ¿cómo? con la sangre con esa grita ¿y cómo la agarras? así así ¿cómo te gusta la concha? ¿cómo te la comes? así que ahí estamos ahí estamos sigan para más consejos va a querer dame tu elote pues ay ay que ya sabía este crudo los elotes culero tienen que estar cortados no se va pues este crudo está sacando los elotes po a los mueses de ese po uff el diablo diablo ¿cuántos hay? y somos 20 darle dale un amigo un marítico y aprié diablo ¿cuál Davis es? muy bien ... i jajajajajaj entonces jajajajajajajajajajajajajaja por sus visit iso ruy ¿Cómo la agarra? ¿Así o así? ¿Cómo la quiere agarrar? De lado. Hágale. ¿Cómo la va a hacer? No, pero muérdala. ¿Cómo? Muérdala. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Muérdala usted ahora? No. Muérdala. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y usted cómo la muerde? A ver cómo la muerde a la venta. ¿Cómo la haces, la chupa? La apariencia es. Yo lo despinico. ¿Y el hacho? ¿Y usted? ¿Cómo prefiere comerse el elote? ¿Cómo? ¿Cómo se quiere comer usted el elote? ¿Entero? ¿Entero? No, pregunto. ¿Asado o sacoachado? ¿Asado? ¿Entero está diciendo? ¿Y usted cómo se va a comer el elote? Cocido. ¿En qué forma? En la barbacoa. Ya está, mira la coca. ¿Y usted cómo se va a comer el elote? Asado. ¿Pero usted no se lo come parejo? No, porque voy despenicando. Va por parte. ¿Y Kike? ¿Y Kike? ¿A la vez todo como a sus padres? ¿Cuándo vos prefieres comer el elote? Ahí nomás. Miren, ve. Este sí le dio fuego, ¿verdad? Vamos, kikuta. Ah, por olvidarte. Otro nivel. Venga, perenga, dijo aquí. Ok, dime uncito. ¿Cómo no lo puede hacer? Ahí está. No le quiero hacer pisar nada al otro. Por favor. Como azufro. No es concha. No es concha que estuviera retorciendo ya. Otro plato. ¿Se quiere ver cómo está moviendo eso? Venga, seré. ¿Cómo la soba? ¿Cómo la soba? Apriétela, apriétela. Uy. Uy. Ay. ¿Cómo me llamo usted? Apúzese. Mire. ¿Qué opina usted si se hace viral hoy con este elote? Es un hombre de pocas palabras. ¿Qué opina comer el elote? ¿Y por qué no habló? Pues a vos. ¿Cómo se va a comer el lote? Hombre, así se le mira. Ya va a tragantar. Ya va a tragantar de tantas raíces, los lanchos. ¿Mister Audi? Usted, cuando salió en el video de los mudos y los ciegos, ¿cómo le hacía el compañero? Pero ni lo ganamos a la beca, que es el más desconsiderado. Pues sí, para mantenerlo. Pero su primo no pudo. No la hizo bien, porque cuando le dije que sí, ¿verdad? Le digo yo, déjale, bro. Mire usted. Sí, pero sí está rico, va. Mira. Ahorita les está dando, se les está haciendo agua a la boca. ¿A quién? ¿A ellos? A ellos. ¿De los que están allá? Sí, claro. ¿Vos? Mira a Carlos cómo se come el elote. Mira a aquel, bebé. Mira a Patricio. Ahí está la, ¿cómo se llama aquel? ¿Aquella? ¿La flaca o la gordita? No, la gordita, la que está allá. ¿Esta? No, hombre, la otra. La que está parada, ya, bebé. ¿La mechuda? No, la colocha. Ah, la. ¿La lleviste la colocha? Marilla. La Carla no es la que está allá. Carla, cómete cómo es el elote. Cocido. Mira. ¿Por qué hay tanta gente que nos está viendo ahorita? ¿Qué hicimos de bueno? Ah, porque lo llama la atención aquí, ve. ¿Y este video va para? Este va para... Para Honduras. Para Estados Unidos, para que lo vean allá y lo disfruten. ¿Para? Para Europa también. ¿Para el mundo? Va para el mundo entero. ¿Para el mundo? ¿Desde aquí de adónde? De aquí nomás. De aquí para allá. Una vez me contaron algo. Pero hasta ahí quedó. ¡Qué gusto! Más llave que decir. Mira. No es como ya que he visto, tenemos más llave. Está con todo de las termitas. Ya le echo sal. Dije, el chacabuelo y mompo. Y la libra de sal también. Tengo burrito. Aquí te traes dos libras de carne asada y dos docenas de chorizo. Gran almuerzo. Sebastián. Aquí el máster en la materna me va a enseñar cómo. Como papá en inglés. ¿Cómo que no va, Lacho? ¿Cómo que no va, Lacho? ¿Cómo que no va, Lacho? Me puse mucho. Dale. Ahí está. Ahí está. Viene el otro. ¿Qué cargador? ¿Cómo que no va? No sé si hay como. No te han dicho ni un cargador. ¿Cómo que fue? Ahí está. No, hombre, si el que sabe, divierte, ¿eh? Sí. Este mucho sabe, Lacho. Ahí está, ¿cómo que no, eh? Dos mil años más tarde. Y usted usa cuando pelo en elote. ¿Vale? Guau, 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 guau. Salude a la cámara, señor. Ja, 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 ja. Bárbaro. No, hombre. Tírele un beso a las suscriptoras. Un beso le están pidiendo ahí atrás, ¿eh? Tírele un besito. No puedo. Ah, ¿y cómo besas a tu novia? Ja, ja, ja. Ah. Tírele un beso al elote. Y después... Mueh. Ahí está a veces que el que sabe, divierte. La acaricia. Se jode. Y se acabaron. Se acabaron, Lacho. Ahí mismo echó la basura, entonces. Para que vean los secretarios de que somos aseados. Venga, lo invito. Ahorita estamos con todo, Diego. Ok. Suscríbanse al canal. Quiero ver, ¿es aquí o es aquí? Ahí. ¿Aquí? Suscríbanse al canal de Audi Street. Que siempre lo siguen, así que no olvides suscribirte, dale like, suena la campanita, así como le haces. Tin, 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 tin. Así que, para la próxima. Y acuérdense de no saltar los anuncios, porque así nos ayudan para seguir comiendo más elote. Para la próxima vamos a hacer pastelitos, así. De esos hechos de arroz. Va. Necesitamos que nos apoyen, ¿no? De los que venden allá en Sensunte. En Lo Vasco. Sí, dice. Ah, pues así quedamos. Sí, así quedamos. Atrás de aquí en las pantallas, pues, no se olviden.